Lo que pasa, este, que ya, pues, ya, pues, yo creo que más de 26 años. Quiero pensar que tengo, tenía 26 años en Vaqueros. ¿26? 26 años. Órale. Entonces, cuando a mí me invitaron, este, el poli, pues, tuvo un problemita, pues. Claro. Y, bueno, pues, este, tuvo su tiempo. Entonces, pues, optaron de conseguir un cantante, pues, porque así iba, este, a venir la chamita, pues. Pero, todavía no, eran tiempos de aguas. Cuando nos invitaron a mí, a Julio. Ok, el baterista. El baterista, Julio Durán. Y, no, pues, pues, pudo ensayar, ensayar. Mañana, ¿qué hora? Pero, en realidad, la que, la que, pues, la esposa de Enrique, sí, de Enrique Castellón. Pues, este, vivía en Combustela. Pues, ya. Órale. Dios ya la tiene en el cielo, ¿eh? Claro. Entonces, este, pues, ella, pues, más bien le dijo a Enrique, oye, no conoces un cantante ahí de, en Combustela. Andamos buscando un cantante. Era cuando tenía el poli el problema. Sí, sí, sí. Y, ya, este, pues, yo pasaba por ahí porque vivíamos en el mismo barrio. Yo vivía más para Salaloma. Y, ya, como, dos, tres cuadras para abajito. Y, ya, vivía con familia. Claro. Y, este, ella dice, pues, ahí está el Llamas. ¿Cuál Llamas? Llamas, el cantante más aficionado de Murrillo. Y, qué sabe qué, esto, qué loco. Me suena, me suena. Sí, trabajó aquí en grupos también. Sí, me suena, dice. Y, ya, le dice, irá. Dile que consiga la canción. Además, ya tenemos unos cassettes. Que se aprenda la canción fulana, sultana y mangana. Creo que era la muerte del carrete. Y, no sé, cuál otra. Pues, tan altitas, pues. Y, supuestamente, con esas mismas caladas, pues, a ver si se daban las medidas, pues. Claro. Y, ya, me dice. Dile que ensaya esas canciones. Y, lo espero el día fulano ahí, en tu casa. Y, ya, este. Pues, ya, llegó el día y, pues, ya fui a la casa, pues. Y, ya, pues. y ya pues vino, ven te vale, y traes tu guitarra afinada, en el normal, la aclaración normal, si como no, y ya dice, estudiaste esta así, dale el tono, le das arriba eh, no pues que si, pues ya empezamos, para allá pues de Enrique pues dijo, pues le pareció verdad, claro, y ya la otra canción, y la otra, pues total dice, no, está bien, mira, este, el miércoles vamos a ensayar, dice, yo voy a hablar con estos padres que pues ya este, pues ya te escuché y todo ese rollo, y pues para que te vayas a la oficina ahí, para que, para ensayar, claro, para ensayar, entonces también andamos buscando un baterista, entonces Julio Durán y yo entramos juntos en la misma fecha, pues. Ok, ¿se habías sido el baterista en ese entonces? Sí, ya habían salido los, los, los integrantes, pues. Entonces, pues ya este, me presenté, y para acabar de molar, este baile no se presentó, Enrique Castellón. Simón. Y ya este, llegué ahí está, Enrique Silva, creo el toro y no sé quién más, están con unos tres músicos, y ya me dice, oye, ¿dónde dejaste que le vale? Este, no, pues no sé, quedó, quedó aquí, y ya le hablaron, ya este, Enrique Silva le dice, ¿dónde andas, vale? Tocayo anda bien crudo. ¡Chis! ¡Ah, qué bonito, ah, vale, que toque el otro, y ya lo alcanzaba a escuchar, mira, acá, acá lo dí, le ponen las canciones, el teclado, tocayo, y toque el otro, y ya, ya se fue el teclado, lo, lo conectó al, al aparato, a ver, vale, mis, vámonos. Esa es la, cuál es la, no, popular, ¿no? De las que me había dicho. Claro, sí, sí, sí. No he llevado ni dos versos cuando ya está. ¿Con eso? Ya estoy, ¿qué? ¿Ya estoy fuera o qué? Ya estoy, ¿qué? Ya está en el grupo. Ok. Dije, acabo, pues, de alguna manera sentí, pues, dije, ah, bueno, pues. Sí, sí, sí. Fue el teclado.